bienvenido la reacción que vais a ver a continuación es un extracto de los directos en twitch que hacemos directos en ti casi todos los días también recordaros que en ellas tiene su propio canal que se llama en ellas y que podéis seguirnos en nuestro canal secundario que se llama en ella así pero para así que os dejamos con el vídeo vale pues el siguiente vídeo que nos mira ahora viene ahora viene la de nueva mansión de juanda bien por fin emotiva totalmente a mí a ver sinceramente me río mucho del tema de la muerte y todo eso como estuvimos el otro día pero en realidad aquí es que no eres mujer acción zeta vamos a ver el de nuestra nueva mansión de juanda vamos a ver luego por favor poderío por cierto estáis viendo el reality de georgina lo vais a ver yo no quiero verlo tiene que ser no sé no sé cómo será mi primera pandemia la h1n1 mientras tanto estaban cerrando mi canal favorito a las 8 y 1 le robaron los manos libres al señor de las noticias padre ese hijo se acabó en mi facebook se estaba presentando en un debate que podría cambiar las órdenes mundiales y mientras don víctor se caía en el barrio castilla estaba a punto de pasar algo que nunca voy a olvidar era por la tarde y yo tenía un peinado asqueroso mariquita fea picha y la policía empezó a golpear nuestra puerta yo estaba re asustado mi mamá estaba llorando desde por la mañana mi hermana se bailaba las golpeadas de la puerta y mi perro estaba mudado finalmente lograron abrir hola hola qué tal yo soy luisa fernanda no entendía lo que estaba pasando entonces le pregunté a mi mamá qué está pasando y ella me respondió es que su papá hace rato no me ayuda con el arriendo entonces nos van a embargar y se empezaron a llevar todas nuestras cosas ese día mi yo de 10 años se dio cuenta que la vida no era tan chimba como lo pintaba soy 101 ese no es mi problema señora pero tranquila su mesa que este no es un vídeo triste entonces pongámonos una cancioncita sabrosa y sigamos que nos echaran de las casas se convirtió en una rutina completa para mi familia no fue una ni dos ni tres sino un montón de veces hasta que un día con el corazón en la mano y con lágrimas en la cara dije y desde ese día todo cambio y ahora catalina me hace el favor y se abrocha bien ese cinturón porque vamos a viajar al año 2020 a una galaxia muy lejana y desconocida llamada su hacha pero porque su hacha hueón que según google los habitantes de su hacha en el 2020 son 569 mil 265 pero me hace el favor y le sube una persona esa cifra porque faltó yo y fue el día 19 de noviembre del 2019 a las 7 y 19 de un comercial que me cambió la vida por la compra de una de nuestras viviendas le estamos obsequiando el niño dios del pesebre y me fui de una para allá buenas tardes cómo está bueno está el señor cómo éxito en cambio es que pasa pero me puede decir pene duro y le cuento algo que ya me soñé que usted venía y que usted quería una casa tengo que hacer un par de preguntas para saber si usted es apto le gustan mis tetas sí y si sandra ese era yo a punto de tomar una de las decisiones más importantes de mi vida no sabía qué hacer entonces le pregunto y esa voz me dijo y lo firme una cosita que se me olvidó decirle antes de que firmara la casa no tiene techo ni piso ni puertas a veces huele a mierda porque queda al lado de un caño la roban cada siete días y cada 23 de septiembre huele a chichi pero vean el lado positivo es suya y si comadre conseguimos nuestra propia casita ingredientes para que vayas a ver tu nueva casa en su hacha verte asqueroso vestirte igual que tiran en anito los zapatos que los que ibas al colegio un pedazo de piso de tu casa para no olvidar tus raíces una vaca con pestaña un mechón de tu cabello que te acabaron de cortar y un muñequito tuyo que tenga un huequito en el culo y nos fuimos comadre después de coger carro avión submarino y paracaídas por si llegamos para ver nuestro nuevo hogar a tener un hijo que se llame kevin alfonso iba a morir a los 23 años sandra su merce no se imagina todo lo que yo estaba sintiendo mientras se abría esa puerta hasta que por fin la pudimos abrir lo primero que se me pasó por la mente al verla fue decir que es esta mierda tan horrible miren esta belleza se ve un culo no puedo creer que esto sea de nosotros bueno todavía no es de nosotros si el banco me colabora es que tengo miedo a prender la luz no quiero prender pero si no hay bombillos ah no hay bombillos y pocamos demonios antes de verla soacha soacha miren el techo siento que iban a culiar tantos gatos ay voy a montar un motel de gatos si se puede mover esto ay yo tengo tercer puntistas marica yo siempre quise tener esto ay no me entieras no se que esto es como ay miren hay estufa no necesitan fósfora no necesitan fósfora hay una foga en el lado de manos solo tenemos un bombillo entonces no lo vamos a rotar por toda la casa 1,2,3 pues no hay mucho que mostrar ay miren tenemos para poner bombillos para poner el tenedor para meter el pipi miren tenemos un balcón felicidad mi primer cabezazo la ventana ay miren ese cuartico miren el baño marica esta taza mide un centímetro siento que esta taza es barata algo le pasa a esta taza esta taza no encaja con mi culo miren la ducha mira pues ahí si tiene agua caliente a ver me esta miedo esta mas fria que mi ano buenas noches es que no podemos encender el calentador del agua ay dios mio muchas gracias señor bye ay que bonito voy a quemar voy a quemar voy a quemar hijo de su puta madre me esta ahogando marica pareces una aparición pareces de esos borrachos que se les aparece la pata sola pero yo no estoy borracho sumers estábamos tan felices que decidimos armarnos una camita y dormir esa noche ahí eso acabamos de dar cuenta que esto parece una pasarela entonces camilo hace la pasarela señorita risaralda a la señorita risaralda le gusta el pene huele a tetas de cabra yo reto a que saques el culo en el balcón 1,2,3 señor saca ese espíritu rebelde ya que matamos zancudos vamos al romanticismo por esta vista de su hacha por el zancudo que acabamos de matar por la bendición del padre del hijo del espíritu santo amén por los seguidores de juan david morales carranza y camilo triana alvarez se me olvidó su otro pillido brindo por la llorona por anabel y por tu suegra brindo por la perestroika y por botoneta por bailarina 7-7 aunque fanilo saque una canción que le pegue y huevo brindo por ti porque te mereces todo lo que estas logrando porque das amor y todo ese amor y felicidad que le das al mundo se te va a regresar en millones que zancudero tan hijo de puta como a mi buenos dias mariana adivinen como fue nuestra noche fue asqueroso los zancudos de acá son muñeros hijo de puta me voy a bañar para mostrarles todo esto y llorar 1,2,3 bienvenido a la cancha de cancha jajaja pero porque estas sin terminadas osea porque esta sin terminadas les gusto? no bueno entonces espereme yo dejo mis cositas por acá y mientras tanto su merced se va poniendo su mejor pinta porque nos fuimos a comprar las cositas para remodelar nuestra casa hijo de puta la misión es la siguiente conseguir una taza para que usted cague conseguir una ducha para que usted se duche conseguir un piso para que usted pise y conseguir un lavamanos para que usted se la ve la cuca hola comadre nos encontramos en la sección de velas eso que significa? que vamos a escoger una taza y un lavamanos si tu fueras una vela cual serias? la de maracuyo yo seria vela javir vela forcha huele a la madre Teresa de calma no osea me refiero y como hoy teniamos que invitar a una persona experta en cagadas me deja ser youtube perro igual puta y pues para comprar la taza teniamos que invitar a una persona muy especial por esa persona muy especial nos dijo que no entonces imitamos a ryan que esperas de la taza? eh no es que sea color verde miren que al hijo de puta esta se le rompo el jean ay pero no fue ni mierda que probabilidad es que yo se lo rompa mas uno dos tres dos a la una a las dos y a las tres uy voy a posar en calma no se ustedes me van a ayudar a escoger cual escoger obviamente no van a ayudar ni mierda porque esto la va a subir despues y yo la voy a comprar ya miren que me gustaría una taza negra pero no porque yo me acuerdo que decimos la profesora jenny dijo que conoce a una persona que estaba cagando sangre y nunca se dio cuenta porque la taza negra no le hemos estado a la sangre entonces conclusión la profesora jenny hablaba mucha mierda la gente que tiene esa baldosa en el baño caga horrible hijo de puta ay miren eso me recuerda a su culo pero antes de que remodelemos todo comadre quise mostrarle nuestra casita a unas personas muy especiales felicidad es toda aquello que se brinda sin reserva expectativas expectativas yo creo que es una casa super bonita yo tengo miedo nunca habia entrado en una casa propia no muchas porque esta en aura gris entonces que hue puta yo se que va a quedar en bolsa si esta en aura gris eh vintage a la una a las dos y a las tres bienvenidos a su casa ay esta bonita esto va a quedar muy bonito wow mi hermano esta llorando todo es ridícula no su bolsancito resumen el apartamento en una frase eh increíble en una frase bolsancita que apartamento tan increíble y tu resumen el apartamento en una frase que apartamento tan espectacular elegante en una frase o una esta muy espacioso y se va a quedar elegante marido como el lugar de mamá los sueños si se cumplen esta es la guarida de las comadres sacrificio una frase estúpida es una palabra familia unida cuando eres una chimba donde hay amor uno de que no hay amor quiero decir unas palabras me parece muy bonito porque yo vi a Wanda como durmiendo ahí huevo en su perro ahí como acostado en colchón y verlo ya con su apartamento me parece muy lindo y nada que se lo merece y que chimba es ay ya me cago la ventana la primera paloma vamos a inaugurar el falcón de la mejor manera que se pueda hacer cortándole el pelito a Mateo y 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 de repente alguien tocó la puerta y nos dijo lo siguiente son la malparida desgraciada puta mentiras nos llegaron los materiales para remodelar nuestra casita miren que ellos probablemente van a ser nuestros nuevos vecinos y tengo nervios tienen una cara que son unos bullosos hijo de puta pero tienen muebles de que la va a pasar una chima en diciembre 二 lla un m valen nos vamos a echarle la bendición a toda la casa pero la bendición a nuestro estilo osea pegando cabezazos Camilo, mañana le voy a dar el 4 Wanda, tu culo parece un oso Y tú estás haciendo el oso Camilo, tú eres la energía Wanda, tu ano es gris Camilo, este cemento pesa 50 kilogramos Wanda, pareces un zancudo Camilo, Camilo, saludes a Yesenia Wanda, este video va a ser un hit Camilo, buena lavanda Como sería pa' culiar, mis amores Bueno, ¿por qué estamos tan cerca? ¿Qué hago? ¿A qué hueló? Como viejita ¿Como intestino? Hagamos una oración para que la casa quede linda Acompáñame para hacer la oración, para proteger y sellar el hogar Bueno, ahora sí lloremos Acompáñame Ay, Dios mío, qué rico Dios mío Él me jaló y me dijo, ven pa'l carro Yo le dije, lento Y me hizo, tanto Estoy muy puta Y bueno, mi comadre, no Llegó el momento de despedirnos de esta casa como la conocemos Porque cuando regresemos, nada será igual Pasaron los días y estaba muy ansioso Comí, lloré, reí, volé, bailé Y llamaba todos los días a preguntar si nuestra casita ya estaba lista Pero no me respondían No me hagas eso, hijo de puta Pasó un montón de tiempo Hasta que me llamaron y me dijeron que ya estaba lista, comadre Voy a abrir esto Tengo el corazón bailando bachata Ya estoy llorando Uno, dos, tres Uy, gonorrea Uy, gonorrea Uy, gonorrea Miren el piso, hijo de puta Qué cosa tan chiva Ay, no, es que no lo puedo ganar, petas Parece piso de consultorio de ortodoncia Dígame si no ves que piso y le da ganas de pedir una cita para que le pongan petas Uy, es que miedo Tenemos techo Ay, que chivalte, hijo de puta No sé por qué, pero viendo todo esto, la primera canción que se me viene a la cabeza Es la de Roba el señor arroz de las señoras No tiene nada que ver Voy a abrir la verdad Malparida Acabé de ver algo No me esperaba que quedara así tan hijo de puta Miren esta vaina Ay Comisión de limpieza personal La taza La taza, perra Qué ganas de cagar ahí Y yo estoy que me cago Cagamos Están cagando una chinda La mejor cagada de la vida, se lo juro A ver cómo voy a traer Voy a elegir una foto de Pautips al azar Y a la foto que salga le leemos la descripción Y esa descripción va a predecir nuestro futuro acá en esta casa Uno, dos, tres Ya se ve ¿Qué es esta mierda? Ah, una nueva nene Vaya coma mía Hay algo muy especial que mandé poner para todos Pero no se lo puedo mostrar así todo básico Mejor se lo muestro así ¿No? Yo en una transmisión hace muchísimos años les prometí algo Si algún día tenemos un apartamento, una caja o lo que sea Vamos a poner esta canción Con mucho cariño para su merced Estoy tan emocionada porque Liz queda una playa y una vista hermosa acá al frente de esta caja No, vean esa playa tan hermosa Bueno, yo no sé si su merced se dio cuenta que ya vinieron algunas personas a ver Pero me faltaba alguien muy especial Y esa persona especial es la más femenina Y esa persona especial obviamente es mi mamita Ella no sabe absolutamente nada Y estoy muy emocionado de mostrarle Le compré un pollito a mi mamá para recibirla Adivinen quién ya llegó ¿Qué expectativas tienes? No sé, mi amor Comienza por W Una palabra que se tenga a la cabeza con W A ver, mami, cierran los ojos Y ti, arepa Arepa Mire nuestro nuevo apartamento Tienes el pelo pegado de sudor ahí ¿Ya comiste? Te compré un pollo Bueno, voy a mostrarle a mi mamá la mayor atracción acá del apartamento La ducha Bueno, mi mami ya se tiene que ir Pero no puede irse sin brindar Entonces mami compré algo muy especial para que brindemos Con un guarito ¿Por qué quieres brindar? Brindamos por casas hipócritas Por tu apartamento Por nuestro apartamento Bueno, mami, antes que te vayas ¿Estás lista para la propuesta que te voy a hacer? Sí Tú sabes que yo hago muchas estupideces, ¿no? Sí Mami, tienes que hacerme un arete Bueno, acá ya tengo todos los instrumentos ¿Estás preparada? No Estaba pinta de miedo ¿Por qué no te sale? Siempre te tengo a ver si piercing o lo que sea Esto lo metes por la oreja Y ya ¿Cómo desinfectamos esto? Le echamos agua al diente Se desinfecta De pronto ¿Este huequito? ¿Pero por qué? Sí, mami Pero yo Pero en plan ¿Por qué no vamos a ir a hacer de los piercing? Miren No, pero eso me haces ¿Qué pasó? Yo no compré a arete Ay, y pues ponle el que está acá ¿Cuántas? Tú le vas a hacer uno nomás ¿Ah, quieres hacerme otro? No Entonces quítate el de acá Y te lo colocas acá Mientras que te hagas de ahí ¿Pero eso cómo se quita? ¿Pero sí? ¿Pero? Sentí que perdí la vida Por el culo otra vez ¿Está saliendo sangre? ¡Curero! ¡Claro! ¡Claro! ¡Que te va a hacer sangre! ¡Ay! ¡Pero pa' qué! ¡Ay, Dios! ¡Es grande! ¡Mami, lo hicimos! ¡Uy, está vuelto mierda! ¿Ya puedes montar tu negocio de piercings? ¡Ah, sí! ¿Ustedes se dejarían hacer un piercing de mi mamá? ¡No! ¿Un aplauso para mi mamá? ¡Eso, mamá! Mira que ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Es que sabes lo que... ¡Con el aguardiente! No importa si es el cuerpo... Sí, pues se ve que se me infectó Y bueno, comadre, ahora sí se nos acabó el tiempo en esta casita Vivimos tantas mierdas por acá Reímos, sufrimos, gritamos Nos echaron la policía ¿Qué no hicimos acá? Se llegó la hora de despedirnos Pero no lo vamos a hacer de cualquier forma Entonces, nos escribí esto para despedirnos con todas Espero que les guste, Sandra Lágrimas caerán Con esta linda historia que voy a contar Comenzando con la puerta que destruimos ayer Perdón O recordemos esa linda ventana que Se rompió de un cabezazo O lo increíble que puede subir una arepa con un cable Que chimba recordar momentos en donde fuimos felices en medio del caos Y también como esta casa siempre nos vio crecer Gracias, comadre Por acompañarme Gracias por ser mi amigo Voy a destruir otro lugar juntos Ay, por favor Buenas 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 A ver, sinceramente Me ha parecido la leche El vídeo Sí La edición Humor Todo He estado dos veces Cuando se ha puesto a llorar la hermana Estaba a punto yo también de llorar Y con la madre Si no hubiera puesto un poquitín de humor Yo me hubiera puesto a llorar Hola Boycott Hola HGO Hola Boycott Ay, me ha gustado muchísimo el vídeo Me parece que la ha quedado súper bien, de verdad Qué pasada Y me ha parecido muy bonito Y al final es súper bonito, eh Recordando ahí todo de lo de la casa Lo que yo me pregunto En plan, la casa Era de la madre, imagino, ¿no? Yo he supuesto que estaría de alquiler O de alquiler Y destrozaron la puerta y todo Claro, en plan Yo primero pensaba Estaba de alquiler Y luego pensaba A ver si iba a ser de la madre O de lo que sea Y no Pero es que O sea, destruyeron la puerta Imagínate que nos cargamos la puerta esta La casera nos cruja y con razón Y que vas a estar, ¿no? Y la cosa es que vas a estar sin puerta ¿Traigo la puerta? Ah, bueno Pero esa es la de ahí No está destruida No está destruida Hombre Lo de la arepa fue Porque encontró la Porque Encontró la llave a abrirla Y le tocó pedirle a los vecinos Que le amarraran con un cable Para subirlo ¿En serio? ¿En serio? Chicos, les recomiendo este pasillo Es interior de Colombia Aquí lo tenemos La gata golosa Claro, tendrá que arreglar la puerta Y aquí Pues no ha pasado nada Yo, por ejemplo, haría hacer lo mismo Yo creo que Lo ideal es que no me rompas la puerta, ¿vale? No, pero creo que Si se enterase la casera Te reñiría Hombre Chico, por favor Entregar la casa Hombre, ¿te imaginas Entregar la casa con la puerta ahí En plan de No sé qué ha pasado En plan De seguro que no se da cuenta Anda es un chico que viene De familia humilde Siempre han vivido en arriendo Y por fin pudo tener su propia casa Que es para la mamá Es que Qué bonito ¿Tú imaginas? O sea Nosotros el momento en que podamos Irnos de este piso Que va a ser una sensación muy bonita, ¿eh? Si diríamos de alquiler Pero tú imaginas el día Que te compres tu primera casa Buah, yo creo que voy a llorar El día que me Es que Todavía no me lo planteo El hecho de yo comprarme Claro, es que no me lo planteo No, no Es imperlanteable Entonces Es como algo tan Futuro Lejano Bonito, de verdad Tiene que ser una sensación tan bonita Yo entiendo que haya llorado Y que lo haya pasado así De verdad Y el vídeo súper bien hecho, la verdad Enhorabuena por Juanda Aquí ole A ver Se merece todo lo que le venga Sí Es que además Un chico a mí por lo menos Me cae muy bien Me parece súper simpático Muy gracioso Y la verdad Me cae muy bien Juanda, la verdad ¡Gracias por ver el video!